Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Chincharraviña, un jueves más. Aunque el vídeo de montar la mesa de Navidad se ha convertido ya en un clásico de este canal, este año no pensaba hacerlo, básicamente porque no tenía ninguna nueva idea que aportar o algo que enseñar que no estuviese ya en vídeos anteriores de otros años. Pero hace muy poquitos días estuve en un evento que me ha inspirado de una manera increíble. Durante la comida estuve todo el rato mirando la guirnalda que hicieron en el centro de la mesa, cómo estaba dispuesta, cómo estaba colocada y pensé, esto se lo tengo que contar yo a mis chinchalovers porque es una idea fácil y súper bonita de hacer. De hecho os puedo decir que a mí, que ya he visto el resultado, me parece la mesa más bonita que he puesto nunca. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Como vamos a hacer la guirnalda que nos va a servir de centro de mesa sobre la marcha, debemos colocar primero el mantel. Este en particular lo he hecho yo. Es algo que os aconsejo hacer y que es mucho más fácil de lo que pensáis. Es de un tejido adamascado precioso que va a darle una clase y un peso a la mesa de Navidad increíble. A ver, los manteles con papá noeles o arbolitos de Navidad o motivos navideños están bien si son manteles muy buenos, con los motivos bordados, si no deberíamos evitarlos. Sobre todo si quieres conseguir una mesa elegante y una mesa bien puesta. La realidad es que esto no es elegante. Esto sí. No hace falta estar comiendo con un mantel lleno de trineos tirados por renos para crear una mesa que respire Navidad. Así que como sé que la mayoría de vosotras no coséis ni sabéis cómo hacerlo, os voy a enseñar a realizar vuestro propio mantel de una manera facilísima y sin necesidad de usar la máquina de coser. Lo que debe sobrar el mantel por cada lado, como mínimo, son 20 centímetros. Menos de eso va a quedar fatal, porque va a quedar ridículo. Lo ideal es que caiga cuanto más mejor. Le va a dar más presencia a la mesa, más importancia. El mío, por si os sirve de referencia, tiene una caída de 50 centímetros por cada lado. Y una vez que lo tenemos cortado, el siguiente paso es marcar el dobladillo con la plancha. Pero aquí nos surge un problema muy común cuando estamos empezando a coser. Y es que en tejidos adamascados como este, o en rasos, rasetes, muchas veces no sabemos muy bien cuál es el derecho y cuál es el revés de la tela. Esto es tan simple como pasar la yema del dedo por la orillita, que normalmente viene perforada con unos puntitos. El lado que notemos más rugoso o que esté en relieve sería el revés. Y el lado que al tacto es más liso y más suave sería el derecho. Muy importante saber esto porque vamos a doblar, vamos a marcar ahora este dobladillo hacia el revés. Iremos marcando por secciones con el tejido doblado una vez. Y a continuación volveremos a doblar sobre sí mismo y volveremos a marcar con la plancha. Una vez esté todo el dobladillo marcado, coserlo es súper fácil. Con el dobladillo mirando hacia ti, es decir, con la tela puesta del revés mirando hacia ti, simplemente tendremos que introducir la aguja por el filito de la doblez que hemos hecho. Y en el segundo punto introduciríamos la aguja en la base, en lo que vendría siendo el mantel en sí. Este punto, el segundo, debe ser muy muy pequeñito, cogiendo unas cuantitas de hebritas. Porque cuando le demos la vuelta va a quedar prácticamente invisible, no se va a ver ninguna puntada. Volvemos a enganchar en la doblez que hemos hecho, aquí sí que puede ser la puntada bastante más grande. Y repetimos la siguiente puntada, pequeñita, sobre el mantel. Queda prácticamente invisible por los dos lados. Al principio irás un poquito más lenta, pero en cuanto le cojas el truquillo, eso es volar. Con esta misma técnica, si os apetece, podéis hacer servilletas, compañeras al mantel, lo que se os ocurra. Y si os queréis iniciar en la costura, os cuento que este punto, al que llamamos forrado invisible, es el que se hace en los bajos de los pantalones tipo sastre o faldas. Vamos a poner ahora un plástico sobre la mesa para trabajar con las plantas y que no se manche el mantel. En este caso he usado una funda de traje, pero cualquier bolsa de basura abierta en la esquinita de la mesa os servirá. Todo el material que voy a usar se encuentra fácilmente en las floristerías, en cualquiera que tengáis cerca. En primer lugar necesitaremos una base de ramas consistentes que den relleno, que den cuerpo. Estas son ramas de lentisco, cuesta aproximadamente el ramillete unos 4 o 5 euritos. Todas las plantas que voy a usar cuestan más o menos lo mismo, entre 4 y 6 euros. Como habéis visto en la imagen, se parte desde el centro y se va rellenando hacia un lado y hacia otro. Es importantísimo que tengamos presente intentar no abrir mucho la guirnalda, que crezca a lo alto y no a lo ancho, porque si no después no nos va a quedar sitio para los platos. Como las ramas de lentisco que he utilizado son un poco bastotas y más toscas, he querido también darle un poquito de verde con ruscus, que es algo más elegante. Iremos cortando las ramitas e introduciéndolas, teniendo especialmente cuidado en mantener un poquito de simetría, que lo que pongamos en el lado izquierdo más o menos también esté en el derecho. Se ha quedado todo demasiado homogéneo, demasiado verde, todo muy igual, y ahora me gustaría introducir como un verde más clarito. Al hacer esto vais a aportarle ciertas dimensiones a vuestro centro, a vuestra guirnalda, que va a embellecer mucho la composición. En esta ocasión vamos ya metiendo las ramitas de manera vertical. Las anteriores siempre han sido todas de manera diagonal, del centro hacia afuera, y ahora ya sí que vamos metiendo los toques de color donde vaya haciendo falta, rellenando huequitos. Y ahora eucalipto. Este paso es totalmente opcional, de hecho es la planta más cara de todo lo que estamos usando. Cada pomo cuesta entre 8 o 9 euros, por eso si queréis lo ponéis y si no, no. Lo que pasa que para mí el eucalipto junto al pino son dos plantas que deberían estar presentes en cualquier composición floral de Navidad que hagas. Pero como os digo, es opcional, va a depender de lo que te quieras gastar. Vas cortando ramitas e introduciendo exactamente igual que como os he dicho antes con la flor de cera, de manera vertical por los huecos, intentando que quede todo un poquito simétrico. Ya tenemos la estructura, ya tenemos el armazón con nuestro verde, con las plantas que hayamos elegido. Ahora toca darle el color. En esta ocasión he optado por una flor compañera al mantel. Esta es también flor de cera, muy elegante, es una de las florecitas que más me pueden gustar a mí a la hora de hacer composiciones florales. Pero si por cualquier cosa no la encontráis del color que vosotros queréis, en el caso de que queráis hacer como yo y ponerla compañera al mantel, siempre queda la opción de comprar paniculata, que es esta florecita blanca pequeñita que siempre está adornando cualquier ramo de flores y que es algo súper común de encontrar en cualquier floristería, y teñirla con pintura en spray. Este es un truquito que no os he dado nunca y que es súper efectivo. Si no queréis pintarla de ningún color en dorado o en plateado, tiene que quedar chulísimo. Volviendo a mi guirnalda y respecto a la flor de cera que estaba poniendo, empecé cortando ramitas pequeñitas e introduciéndolas de manera vertical en la composición, pero me di cuenta que quedaba muchísimo más mono si en vez de ramitas pequeñitas cortaba ramilletes. Y con esto ya estaría. Me parece que el conjunto del mantel con la guirnalda era una pasada, pero cuando la estaba mirando pensé, sí, chincha, está preciosa, pero realmente podría ser una mesa que pusieses un 24 de marzo o un 3 de septiembre. Me quedó la sensación de que no tenía ningún elemento que nos recordara la Navidad. De hecho, no lo tenía. Y en ese momento me puse a buscar por casa. Solamente encontré estas ramitas de hílex artificial. Por cierto, hablando de artificial, haciendo el centro, haciendo la guirnalda, mejor dicho, se me ocurrió que la base que yo he puesto de hilisco, la primera capa de plantas, se podía sustituir perfectamente por planta artificial, porque casi, casi, casi no se va a ver. Así que si queréis hacer una inversión que os sirva ya para el resto de años, podéis comprar alguna planta o algo que se le parezca a esto, que tenga consistencia y que os dé volumen. Y después sí que vais rellenando e introduciendo la planta natural, que es lo que le va a dar muchísima más elegancia y muchísimo más peso. Volviendo al tema de las ramitas de bolitas rojas. Ese era el problema. El rojo. Pensé, rojo con rosa, uy, se va a ver súper rara la mesa. Pero en cuanto empecé a colocarlos, ya vi que se podría hacer algo chulo aquí. Realmente la decoración pasa igual que con la ropa. Cuando introducimos un color inesperado, cuando queremos ponernos un complemento de un color que contrasta muchísimo con el resto del look. Siempre os digo, justificarlo, justificarlo con una laca de uñas, con un labial, con algún otro toque que haga que todo quede integrado. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Ya veréis, ya veréis qué chulo va a quedar. Estas ramitas se pueden usar también por separado, desliando esta telita o este papelito que está envolviendo el tallo. Así también podemos aprovecharlas más y aumentar el número de ramitas. Y si hay un elemento que no puede faltar nunca en una mesa de Navidad o en un centro de Navidad, son las velas. Representan la luz de la Navidad. Incluso se pueden usar las mismas velas que habéis encendido en los domingos anteriores de Adviento, si este es vuestro caso. En fin, lo que quiero decir que este elemento, además de quedar bastante bien, tiene una simbología clara de estos días. Y como era la primera vez que hacía algo así, pues cometí un fallo. Un fallo que yo no quiero que vosotras cometáis. Y es el de no haber puesto los candelabros donde iban a ir las velas muchísimo antes. El momento justo de colocarlos sería después de haber puesto la primera capa de plantas. La capa que nos ha servido de armazón. Yo los he metido como he podido intentando camuflarlos, pero no me han quedado como me gustaría. En mi caso he usado velas o candelabros de diferentes niveles, pero en la mesa que yo vi, esta que os he contado al principio, en la que me estuve inspirando para componer la mía, los candelabros tenían todos la misma altura y quedaba fenomenal. Yo como no tenía tres iguales, he optado por esta opción. Y como no podía ser de otra manera, para justificar ese color rojo que le metí de las bolitas de Ilex, voy a poner también las velas de este color. También podían haber sido blancas, ¿eh? ¿O veis? No me voy a detener a montar la mesa poco a poco porque no hay nada nuevo que decir. Habría encantado hacer, como en años anteriores, comprar una vajilla low cost o algún elemento decorativo. En fin, algo nuevo que estuviera actualmente en tienda. Pero como os he comentado al principio, no pensaba hacer este vídeo. Así que la he tenido que montar con mis elementos de siempre, con mi ajuar. Y esta fue mi primera vajilla. Yo siempre tuve mucha ilusión por tenerla. Me la regalaron mis padres cuando me casé. Es una vajilla de la cartuja, un clásico de ellos. Es concretamente el modelo 202 en rosa. Para quien no lo sepa, la cartuja es una fábrica muy famosa. Está en Sevilla, pero fundada por un inglés, Charles Pickman, hace 200 años. Y por eso sus piezas siguen ese estilo decorativo inglés. El paisaje, el color, los dibujos están inspirados en el lejano oriente. Pero si volviese atrás, yo creo que habría escogido la negra. El modelo vistas en negro. Me parece elegantísima. Aunque también está el modelo Ceylan, que es en azul, que también es un clásico de esta firma. Prácticamente todas las vajillas de alto nivel, da igual de la firma que sean, tienen algo bastante bueno. Y es que puedes ir coleccionándolas poco a poco. Puedes comprar cuatro platos llanos una vez, cuatro platos hondos. Y vas haciendo tu pequeña colección. Porque si no, es muy difícil tener algo así. Pero para quien le guste una mesa bien puesta, para quien le guste y disfrute, porque somos muchas las que disfrutamos coleccionando objetos de homenaje. Pues poquito a poco puedes ir completando, puedes ir haciéndote con cositas que te guste utilizar, que te guste enseñar cuando vienen invitados a casa. O para usarlas tú de manera diaria. Quien pueda permitírselo y le guste, es una opción estupenda. Y quien no, o no le guste, o vea un dinero innecesario gastado en cuatro platos, puede siempre recurrir a la vajilla blanca. Que es un básico de homenaje, que nunca te va a fallar y que vas a poder introducir en cualquier mesa. Como estáis viendo, en la mesa solamente he puesto una copa. Normalmente me gusta poner dos, la del vino y la del agua. Pero en esta ocasión solamente he puesto una porque no caben. No quiero sobrecargar la mesa. Aún así, muchísimas de vosotras estaréis diciendo ¡Ay, madre mía, pero si en esa mesa no cabe nada! ¡No se pueden poner platos por el medio! Es que no... ¿Y qué tiene que caber? ¿Qué platos tiene que haber? ¿En una mesa fina no tiene que estar toda la mesa llena de platos por todos los lados? En esta ocasión estamos montando una mesa elegante, una mesa de alto nivel. Que no tienes por qué hacer y no tienes por qué practicar. Pero si te decides a hacerla, eso de estar con platos por el centro de la mesa, ¡no le pega! Tendremos que crear un menú en el que todos los entremeses o cualquier otro plato esté servido y que cada comensal tenga el suyo. Podéis ayudaros también de un geridón, de una mesa auxiliar, de un carrito. Y por supuestísimo, ni plásticos, ni latas, ni nada de papel en la mesa. Por supuesto, servilletas de tela. Decidme qué os cuesta meter en la lavadora 10, 12, 8 servilletas. Si al final las tenéis todas metidas en un cajón y no las usáis. Si es que se van a manchar, bueno hija, pues luego antes de lavar le das un poquito con el spray y frotas. Si estamos hablando de una vez al año o dos veces al año, bajo mi opinión tendría que ser todos los días. Pero bueno, venga, una vez al año o dos. Y ya que estamos hablando de servilletas, vamos de cabeza a adentrarnos en la segunda tradición que tenemos en el canal cada año y es la de fabricar o elaborar nuestros propios servilleteros. Vamos a usar los mismos elementos que los de la guirnalda y vamos a aprovechar esas ramitas que nos han sobrado, que nos han quedado, formando pequeños ramilletes con dos o tres variedades de las plantas que hemos usado. Tiene que quedar pequeñito, eh, tener en cuenta que es un servilletero. No tenemos que hacer ramos de flores ni un buquete para los comensales. Más pequeñito, más fino os va a quedar. Ahora, con un poquito de cuerda, guita, cinta de rafia como la que yo estoy usando, que se compra en cualquier bazar. Yo lo he comprado en la misma floristería. Podríamos haber usado también lazo de raso, lazo de terciopelo, en fin, lo que os apetezca, lo que creáis que va a quedar mejor con vuestra mesa. Damos dos o tres vueltecitas al tallo para que quede sujeto. Hacemos un nudo, cortamos los rabitos, los tallitos, para que nos queden todos iguales y nos quede todo mejor presentado. Este sería el momento de añadir el abrillantador, lo cual me lleva a otro de los fallos que he cometido hoy, que es el de no grabar cuando le he puesto abrillantador a nuestro centro de mesa. Pero quiero que sepáis que lo he hecho. En el caso de que no tengáis este tipo de sprays, yo siempre tengo porque lo uso mucho en las plantas que tengo en casa, que me gusta darle a las hojitas siempre un poquito de brillo, pero en el caso de que no tengáis un poquito de laca, va a hacer exactamente el mismo efecto. Lo vamos a colocar sobre la servilleta, vamos a rodearla, daremos una vueltecita, volvemos a traer para adelante y vamos a anudar con un lacito, con una moña o con dos nudos. Lo que a vosotros os guste más. ¿Qué nos falta aquí, amigas? Vosotros ya lo tendréis que saber. El toquecito rojo para compensar, para justificar ese toque rojo que hemos tenido en la guirnala y que de todo mejor integrado. Unos bastoncillos de caramelo han sido mi elección. Creo que le dan un toque navideño que te mueres, pero podría haber sido cualquier otra cosa que se os ocurra. Si es en color rojo, muchísimo mejor. Incluso podríais haber introducido, por uno de los extremos de la cinta de rafia, un trocito de cartulina pequeñito con el nombre de vuestro comensal. Es que el objetivo de cualquier idea que yo doy no es que os guste o no os guste y tengáis que hacer algo exactamente lo mismo que a mí, sino que esa idea que yo os doy os lleve a otra, a otra y a otra que encajen a la perfección con vuestro estilo personal. Y ahora sí, vamos a ver la mesa con las velas encendidas y cómo ha quedado totalmente terminada. Me parece que el resultado es espectacular. Como era la primera vez que hacía la guirnalda y siempre os digo que todo lo que podáis adelantar el día de antes que tenéis invitados, como puede ser la comida o como puede ser en este caso el centro de mesa, que lo hagáis para estar ese día un poquito más libres, para prepararos y organizar todo muchísimo mejor. Y quise comprobar la evolución que iban siguiendo las plantas que había colocado a medida que iban pasando las horas. Así que grabé al día siguiente justo a las 24 horas. En esta ocasión quise abrir la ventana de par en par para que entrase muchísima, muchísima luz natural y vosotras pudieseis verlo exactamente como es. Y la verdad es que estaba bien. Pero os tengo que decir que yo notaba la flor de cera un poco caída. No estaba tan bonita y tan perfecta como en el instante de realizarlo. Seguramente vuestros invitados no lo iban a notar, pero yo lo noté. Así que creo que lo ideal sería hacerlo como máximo 12 horas antes. Si es una cena lo que vais a celebrar, lo podéis hacer por la mañana. Y si es un almuerzo podéis hacerlo la tarde de antes. Os aseguro que os va a aguantar intacto. Es en mi casa con una ventana al lado que está entrando sol todo el día. Y además con la calefacción puesta y han aguantado 24 horas, con 12 horas va a estar perfecto. Y ahora os tengo que pedir perdón porque la tercera tradición que tenemos en el canal que es la de realizar una receta, en esta ocasión no va a poder ser. Porque entre que hemos perdido, bueno, perdido, perdido no, gastado tiempo en aprender a hacer el mantel y entre que yo voy pilladísima de tiempo, no he podido prepararla. Aunque desde luego no se me olvida que os debo la receta de la sopa de marisco que es el primer plato que siempre suelo hacer en estas fechas. Y a la hora de vestirme me surgió otro dilema y es que tenemos tan reciente el vídeo de los looks para navidad que vimos la semana pasada. Por cierto, si no lo has hecho te animo a verlo porque hay muchísimas ideas para cualquiera de estos días o para cualquiera de estas celebraciones que tenemos ya en puertas. El caso es que pensé, ¿qué me pongo? ¿Que sea nuevo? ¿Que no hayan visto? ¿Y que les pueda dar alguna idea? Quería que fuese algo muy cómodo. Así que elegí el pantalón de terciopelo que os enseñé la semana pasada de Mango. Aparte de ser súper bonito y muy favorecedor, llegaba hasta la talla 4XL. Y realmente esa fue una de las razones por la que lo elegí. Pero una chincha lover esta semana me escribió y me dijo que llevaba más de un mes intentando comprar el pantalón y no venía o no se ponía nunca disponible en la web de Mango que pensaba que era como una especie de timo, ¿no? Que ponía que llegaba hasta la 4XL pero que no llegaba a estar nunca. Y como a mí me da muchísima rabia decir cosas que después no sean así, os he buscado otras opciones. En Zara tenéis un pantalón parecido pero en azul, en azul noche, que tiene que quedar precioso haciendo una especie de canalé que llega hasta la XXL. Cierto es que se sube un poquito de precio, cuesta 50 euros, pero a mí me parece un básico para las navidades. Y después en Kiabi tenéis otro que llega hasta la talla 46 que tiene un precio de fábula, cuesta 18 euros, pero este es un poquito más ancho desde arriba, no es ajustado en las caderas. Pero bueno, también puede encajar en el cuerpo de muchas de vosotras o en el estilo de algunas de vosotras. Y como el objetivo de esta propuesta es solo el de complacer a mis chincha lovers, tenía que buscar algo en la parte de arriba que no fuese negro, que es lo que a mí me llama el negro. Pero si no me decís algo que no sea negro, que siempre vas de negro. Bueno, me voy a poner una camisa en color nude. Bueno, tampoco es que haya arriesgado mucho con el color. No la he elegido en morada ni en verde hoja. Pero bueno, ya no es el negro, ya da cierta claridad. Esta también es un básico de Zara, la tienen cada año. Además, en muchísimos colores, va desde la XS hasta la XXL. Y además os comento que vienen holgaditas. De hecho, mi talla es la M y en la camisa tengo la S. Esto es otro básico. Una camisa de satén es otro básico de fondo de armario. Es decir, que podemos usarla durante todo el año. Una inversión estupenda, que ni siquiera es una inversión porque cuesta 20 euros. Y fijaos qué bien queda. Algo súper sencillo y muy elegante a la vez. Mi consejo, desde luego, es que a un outfit tan clásico, y sobre todo cuando llevas camisa de satén, te desabroches los botones, que enseñes escotazo. Y este color de camisa, en rosa empolvado, maquillaje, nude, te va a ir con cualquier color. Por supuesto, con el negro, como el que yo llevo, y también te iría con el pantalón azul noche que os he enseñado antes de Zara. Bueno, quedaría fenomenal. Es más, estoy pensando, no sé si os parece bien, si eso ya me lo dejáis en comentarios, en haceros un vídeo combinando una camisa de satén. Y otra cosa buena que tiene es que la podemos adaptar a diferentes tipos de cuerpo, que es lo que más habitualmente me comentáis. Yo no puedo llevar las partes de arriba así por dentro, porque se me ve el rollito de aquí o el rollito de allá. Pues vosotros vais sacando la camisa en vuestra conveniencia. Puedes incluso dejarla por el centro y sacarla entera por detrás. De esta forma vas a poder cubrir un poquito los glúteos, si es que es lo que quieres. Pero por delante la puedes dejar introducida, que siempre va a dar sensación de alargar un poquito más la pierna. En último caso podremos sacarla totalmente. Aunque realmente hay una forma de romper un poco esta largura que se nos ha quedado ahora en la parte de arriba, que es la de ponernos un collar que caiga más o menos por aquí para definir visualmente dónde acaba tu tronco y dónde empiezan tus piernas. Yo como no soy nada sencillita y estamos en Navidad, me voy a poner dos más el que llevo tres, practicando un poquito de layering. Es una técnica usada en moda en general, aunque en bisutería muchísimo también, que es la de hacer diferentes capas con los elementos que hayamos elegido. Me quito la diadema para no tener demasiados elementos que distraigan y darle todo el protagonismo a los colgantes. Evidentemente esto tiene que estar dentro de tu estilo personal. Si no te pones tres o cuatro, te pones uno y ya está. Pero sí que sería bueno, como os he dicho antes, visualmente romper por aquí. Este collar me queda demasiado largo. Lo suyo es que no baje de la cintura, pero si tienes mucha barriguita, no dejes collares o colgantes cayendo justo ahí. Súbetelos un poquito más. Si quieres acortar un collar como este, solo tienes que utilizar un imperdible que haga de tope en la parte de la cadena que queda en la nuca. Algunas veces me decís, ¡Ay, las que tenemos pelo corto se nos ve eso por detrás! Si tú te lo pones debajo del cuello de la camisa, lo único que se va a ver es un poco de sobrante de cadena, pero incluso eso puede ser parte del collar. Yo creo que es una idea muy adaptable al gusto de cada una y también al clima. Todas aquellas que estáis en verano, una camisita de satén parecida a esta, ¿también os las podéis poner? Si por el contrario hace mucho frío y en manguitas de camisa no puedes ir, o bien te pones un blazer, o puedes optar por lo que te enseñé la semana pasada, por una camiseta interior. Como esta de T-Cenis, con el escote de encaje que te va a hacer el mismo efecto que un sujetador como este o un bralete. En fin, amigas, espero que hayáis sacado de este vídeo un montón de ideas o al menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Justo aquí al lado te voy a dejar todos los vídeos que tengo sobre la Navidad. Tan solo tienes que tocar la foto y ya te saldrán todos. Me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!